La Juventud Revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Municipio Libertador del Estado de Mérida, reunida en la Casa de los Trabajadores Carlos Marx, celebró el primer congresillo temático llamado Economía y Juventud, dirigido a la construcción de una conciencia crítica y a la profundización de la formación ideológica, necesaria para la transformación revolucionaria de la realidad política. La idea de esta actividad fundamentalmente es brindar a la juventud de las herramientas teóricas necesarias, para poder entender la realidad económica, el hecho económico que acontece actualmente en el país. Y proponer algunas ideas que nos ayuden a mejorar toda esta situación. Esto es en el marco del tercer congreso del PSUV, para el cual se irán electos algunos delegados, justamente esos que vengan, que participen, que estén activos en la discusión. Es necesario en este momento que el partido inicie un proceso de revisión, de rectificación, de reimpulso, así como lo dijo el comandante Chávez, es necesario que en todo momento nos hagamos la pregunta, ¿qué hemos hecho? pero ¿qué falta por hacer? El congresillo contó con la orientación de los ponentes Edgar Gutiérrez, Alberto Valderrama, Franco Bielma y Juan Lenzo, quienes orientaron la discusión en temas fundamentales para comprender la realidad venezolana. La política internacional, análisis de renta, pensamiento petrolero del comandante Hugo Chávez, así como también se abordó lo referente al modelo de transición al socialismo. Hay mucha teoría que se ha escrito al respecto, pero nosotros tenemos el deber de ajustarla a nuestra realidad. Y la formación ideológica en cómo utilizar esa herramienta petrolera para el beneficio de la sociedad. Y que tenemos que ir combinando con el desarrollo de esas fuerzas productivas para poder alcanzar los objetivos. También revista importancia el hecho que nosotros no podemos dejar que esos temas los manejen solo los especialistas y que sean ellos quienes nos digan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Todos y cada uno de nosotros tenemos suficiente nivel de análisis para nosotros poder saber y para poder decidir qué hacer ante esta realidad. Los invitamos a participar en todas estas actividades, traigan toda su crítica, traigan todas sus inquietudes, traigan sus buenas ideas y por supuesto sus manos para que podamos construir un partido a medida de esta revolución. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!